¡Gracias! ¡Gracias! No, es que venir aquí, venir a Miami y no tomar café cubano, imagínate, es como irse sin probar. Es bucket list allí ya resuelto. Exacto. Bueno, Alicia, tenemos el tiempo contado en la radio, pero cuéntanos un poquito cómo te está yendo, cómo va este año, háblame de ti un poquito. ¡Oh, my goodness! Pues soy Alicia de DC y, bueno, estoy muy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes, con mi chair. Gracias. Y, bueno, soy pianista y cantautora y adoradora y, bueno, yo ahora estamos promocionando mi nuevo sencillo, Valor. Entonces, bueno, yo estoy muy feliz, muy contenta de estar aquí. Es una cosa ver a gente en Instagram y seguirlos en Instagram. Y después venir a Expo Lead y ver y conocer en persona. Igual nos pasa a nosotros, igual nos pasa a nosotros. Conocer a las personas aquí, mi primera Expo Lead y estoy pasando bomba, como dicen los dominicanos. Bomba, qué bueno, qué bueno. Ahora el gusto por la música y la pasión por la música viene por parte de quién o... Sí, mi mamá era cantante. Y yo crecía con varias cosas, con Jesús, con la música y con las culturas, con los idiomas. Entonces, esas tres cosas se han unido y ahora me siento muy feliz poder compartir la mezcla de todo eso para bendecir al cuerpo de Cristo, ¿no? Para animar a la gente. Ahora la vamos a oír cantar, aunque está muy temprano, pero bueno, los cantantes siempre están listos. Eso es lo bueno. La producción de hoy, ¿cómo se llama? Para que la gente la busque, Valor. Ya se llama Valor. Y es un valor que Dios, que tú ves, que Dios ha dado a ti o cómo lo estás... Sí, es un valor que Dios ha dado a todos nosotros que nadie puede quitar. Y muchas veces las circunstancias dejamos que apaguen ese brillo que Dios nos ha dado, pero no deberíamos hacer eso porque ese brillo está ahí para que la gente vea el brillo y glorifica, y glorifica al Señor. Ahora para la gente que quiere conocer tu música, descargarla, ¿dónde te encuentran en las redes sociales? Sí, estamos en todas las plataformas digitales, Spotify, Amazon. Vamos a hacer en orden alfabético. Casi. Tenemos Amazon, Apple, Claro Música, Deezer, Spotify, Pandora. Y en el canal, mi canal de YouTube, está ya disponible el video de Valor en Español. Y vamos a estar lanzando el video en inglés en unas semanas, pero la canción está disponible en dos idiomas. La misma canción en dos idiomas. Sí, la puedes contar ahorita un poquito, parte de español e inglés. Y luego buscarla, Alicia con S, que es muy importante porque está escrito diferente, y griega también. Yes, A, L, Y, S y A, Alicia. Como Machado, Alicia Machado. Exacto. Bueno, Alicia, a ver, complácenos entonces, ¿cómo sonaría Valor? Dime, ¿quién podrá borrar mi valor? No hay nadie que borrar mi valor. Wow, aplauso. Eso. Mi querido público de Miami. Gracias por estar acá. Que Dios te bendiga. Gracias. Y siga acompañando. Gracias. Gracias. Gracias.